Dime Tu cara me deprime Justo se va a la tormenta Voy full band de cargador ¡Noooo! ¡Imposible! Josu, estás borracho, es una carrera Te lo repito ¡Que ya lo sé, coño! ¡Hostia! ¡Que embarazante tengo! ¿Sabes que me voy a suipear en combate? ¿Pero te has visto? ¿Pero cómo? ¿Quién quieres cago en esta mierda? Y tirarte 10 ¿Cómo están mis panitas? Yo mal, bastante jodido, lo podéis ver en pantalla, no os lo voy a negar Aquí te subo hoy en un nuevo vídeo de PokétomoStat En el vídeo de hoy estamos en el episodio ¿Qué episodio es, bro? No sé ni qué episodio es de Pokémon ¡PITO LOCO! Y es el número 16 Buena esa, bueno, bueno, episodio 16 Y estoy bastante... Es la primera vez que digo el número del capítulo sin miedo a una rima jodida 16 Que me la maméis ¡Chavales! Hoy se viene capitulón ¿Por qué? Porque se viene el combate contra este puerco que nos bugueó en el anterior capítulo Te bugueó, cabrón Me lo mega bugueó He tenido que recompilar la ROM Me veis más o menos el mismo punto que antes, ¿vale? Y es muy sencillo Simplemente me he vuelto a poner donde estaba He vuelto a combatir con una ROM en la que Rattigate no aprende campo eléctrico Creo que le puse, no sé, refuerzo o algo así Que sí, que sí, que te cargaste el juego a posta para no perder En verdad, bro, a ti se te bugueó el juego y a mí me... Literalmente estaba ganado el combate Estaba ganado ya, o sea, le hacía corte de furia y le ganaba No, a él se le bugueó el juego y a mí se me han bugueado los Pokémon porque me lo están reventando increíble Se te ha bugueado porque tiene un color rojo muy bonito ese Troi Sí, ya es, el Troi la verdad es que... Es que está un poco... Destruido Está un poco destruido, perfecto Chavales, ¿cómo estáis? Espero que lo estéis pasando de puta madre Bienvenidos a Diciembre Feliz Navidad Este mes de Diciembre tenemos un montón de cositas que traeros Entre ellas, el Full Speedlog, que espero que lo estéis disfrutando De locos De locos, de locos Eh... Bro Ayer, en el anterior capítulo, nos sobró un minuto y pico o dos minutos... Me la suda Paso de ponerme a calcular que le quedaba cada uno Sí, y lo más importante, por la trampa que me hiciste el otro día, bro, también te voy a cobrar el minuto Toma por el culo, va a empezar con 30-30, ya está, da igual, eh, 30-30 Yo os habría beneficiado, eh, pero... Sí, pero, bro, es mi culpa que se te bugue el juego y me desbaratije los planes, así que... Ya, sí que es verdad que igual... Mala suerte, amigo Así que, cuidado que hoy se viene... Full ruleta Terminar este Se viene, eh, la ruletita Se viene Magno, que va a ser el James, que va a tener otros 6 Pokémon Y cuidado Y luego se viene Rutita hacia abajo porque se viene la cuarta medalla, así que... La cosa pinta jodida La cosa pinta... Pinta mal la cosa, eh, pinta mal la cosa Vamos con la full ruletita Vale, perfecto, compárteme pantalla, cabrón También te digo Es verdad Ah, eso, no te gusta compartir, eh No me gusta compartir nada No pa' ti, no pa' ti ¡Bueno! Cuando quieras, tiramos esta ruleta del demonio Por favor, que me toque un Oscar Brock Que hoy sí que me vendría de locos Que me toques un Oscar Brock Y... Y no tengo nada más que ver A mí me vendría de locos, ¿sabes lo que me vendría de locos? Un robar al rival No, por... Hermano, si me acabo de robar, si no tengo nada ya Porque, chavales, ¿sabes lo que pasa? Que yo... O sea, para poder quitarle al... Al... Al Raticate El ataque de campo eléctrico Tuve que ver el equipo que tenía el... El... El tío este, el comandante este Y tenía El Raticate No le maté Porque tenía compensación Pero es que El Seeking ¿Te acuerdas que me pegó tanto? Tenía potencia Potencia y tajo cruzado Digo, hostia, eso lo quiero robar yo Así que estaría de puta madre Un robar al rival No, al rival es a mí, ¿no? Al... Al... Al trainer Al trainer Al trainer Ah, es verdad, robar al trainer Bueno, pues eso Cuando quieras, bro Venga, 3, 2, 1 Pasura ¡Vamos! Venga, por favor, os cabrón, os cabrón, os cabrón, os cabrón Os cabrón, os cabrón Oyo, 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 oyo Vale, bien La capitalista no, bro No quería pagar hasta, tío Bien, dinerito, enhorabuena Uy, en verdad te viene bien, eh Cuidado Hijo de puta Hermano Sus pelos como mates Y encima le dan 10% de velocidad Pero... Bien, bien, bien Más velocity, más velocity La voy... La voy poniendo ya Vale, tengo 10.000 de pasta más que me lo voy a poner para el próximo episodio, claramente Ahí está, siento, eh, eres, eh, eh, testigo Que ayer me decían No, si amor, tiene la emuladora a más velocidad Míralo, 120 Que no, que no, que no, que no, que no, que cabrón, que lo lleva a 240 Pero que dices, lo... Uh, que ha pasado, que ha pasado ¡Woohoo! Vale, eh... Fural, fural, fural Quitamos la ruletita Y ya vale, ahora sí, que sí Ponemos el timer Y cuando quiera le damos a pause, eh Venga, sin mal dilación Yo subo que comience la carrera Vale Tres Dos Uno Le damos cañita Vale, quitamos el pause, chavales Yo tengo que... Sacrificar a papata para el gimnasio No para que muera, sino para swipear Vale, tajumbrío Si no swipeo con papata me va a ganar mucha distancia este cabrón Ya está, ya está, ya está Corte furia Y ya este cabrón ni agua, eh Gigadreno Ves, estaba ganado ya Es que estaba ganado ya, dios Full specs, full specs Full specs Vale, papata 31 ya no lo puedo usar en los próximos combates Descanse en paz Papata descanse en paz Hasta después de quito gimnasio, bro, tío No, pero para este combate sí que lo puedo terminar Para este combate sí que lo puedo full terminar, bro Este sí, este sí lo puedes acabar Pero escucha, después de este combate No lo puedo usar No lo puedes usar hasta después de Norman Ya lo sé, ya lo sé, bro Igual que tú en todo aquí Vale Venga, perfecto, gigadrenado Lo bajo con las specs Voy a swipear el combate, me da igual, eh Voy a swipearlo con este porque el cerdo este cabrón Yo de hecho, yo de hecho me tengo que ir a curarme, tío Me cago en la puta Ya sí, yo tendré que ir luego a dejar porque me voy a cambiar cosas Así que es lo que tiene la vida Y me voy a cagar en la puta No, bro Un flareon no, bro Bien, 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 flareon Ojalá tenga envite full igneo Que me está jodiendo el full flareon este tío Bueno, hostia Y tengo que quitar el modo mantener Uy, casi se me olvida Uy, pringa Uy, que se me olvida ¿El modo mantener? No ¿Qué es lo que tenía yo? Eh, repartir experiencia Repartir experiencia, me olvida Chavales, que no muera este, eh Que no me muera el tiranita Si me muere el tiranita Que te meta fuerza bruta Si me muere el tiranita Que te meta fuerza bruta Párate, cerdo No me vas a hacer fuerza bruta Párate, cerdo No me vas a hacer fuerza bruta Patadinha Uy, patadinha No me quema No me quema No me quema Perfecto, justo se va a la tormenta Turmenta ahora, bro Vale, eh Justo se va a la tormenta Voy full band He agarrado ¡No! ¡Imposible! ¡Te dejas! ¡Woo! ¡Me loco! ¡No te puedo creer! Nah, chavales Trippy es como el action man de esta serie No lo vuelva a revivir Es imposible que se reviva No lo vuelva a revivir No lo vuelva a revivir No lo vuelva a revivir el equipo Porque aunque tengan un por cuatro Me cago en la... ¡Hola! ¡Qué amo, cajarro! Te ha metido en las narices, hermano ¡Me cago en mi vida! ¡Tres, dos, uno! Vale Va a ir este para adentro, eh Quiero ver un momentito los movimientos Uf, es que a Erpoi me lo van a joder, eh Hermano, me matan a Erpoi ya Y ya estoy... Jodido, eh Vale, Hariyama entra por acá Vale, se ha bajado mucho las defensas, eh Uf, lo podría haber... Sable místico, soy más rápido No, no soy más rápido, bro Vale, ya está Calcinación, cuidado Vámonos Nada Calcinación, vale No te voy a pegar nada más Sable místico, descansa en paz A bajar las defensas un montón ¡No le quitas un capuño! Bolsa Ay, ay, ay Apagamos el repartir De locos ¿Pero qué está diciendo? Como le quitas un poco Sable místico Vale, eh Vamos a coger Luke el primero No lo baja, no lo baja, bro ¡No lo baja, tío! ¡Vamos! El Poix fuera De locos Es que no tengo nada para matarlo, loco Te lo va a fulminar de locos ¡Chavales! Tengo un problema Es que no me he fijado en la hora, eh Está tan rayado que no se ha fijado ni en la hora Así que ha chupado No ha pasado mucho No, no, es hasta 15 Hasta 15 creo que es otra vez Eh, voy a meter Papata Sentencia Es lo único que me queda ya ¡No! Antes de... Bien Escúchame, estoy jodido, eh Venga, tres Estás muy jodido Uno Papata Sentenciero Venga, Papata Tienes que tirar de Sentencia Papata Sentenciero Bueno, soy Specs Lo bajo seguro Pero es que los demás Pokémon Es que me están jodiendo la vida, tío Es que no tengo nada para Magno O sea, es que Magno me va a... Me va a borrar del mapa, bro ¡Que no le mate! ¡Que no le mate! ¡Aaah! ¡Qué mala! Me va a borrar del mapa Magno, tío ¡Hostias! ¡Uuuu! ¡Sí! Venga, hasta ahí 57, amigo Hasta 57 Voy full Sentenciero, eh Tengo las Specs, chavales Tengo que ir full Sentenciero No tiene nada de bicho No tiene nada de bicho Soy gilipollas Sí que lo va a tener Y de veneno Y de veneno ¡No! Soy full Specs, eh Rodillo Pua Es de locos Te va a quitar, te va a quitar Es físico, pero te va a quitar Bueno ¡Joder, hermano! Soy gilipollas Se metió al chino Pesace, le agarra metal Y estaba pensando en que era un Lucario En plan de es tipo a cero lucha Y es a cero... Y es lucha puro, tío 57, papá Esta vez sí que nos hemos fijado ¡Qué mala! ¡Hostia, tío! Pues te voy a volver otra vez A coger un pulmón de la caja Pero... Me cago en la puta Es que soy Specs, tío Eh... Nada, sentencia Da igual Voy a darle sentencia No creo que me baje con nada, eh No creo que me baje con nada Soy Specs ¡Rayo hielo! Soy Specs, soy Specs, soy Specs ¡Oh! Toma ese rayo hielo, brinco ¡Qué asco! ¡Bueno, chavales! Hora de reconstruir el equipo ¡Qué putada, chino! Porque ni papata puede estar en el equipo Ni todos los que me han deleteado Pueden estar en el... ¡Bro! Yo creo que vamos a hacer ratito suyo, eh ¿Sí o qué? Voy al PC y ahora te diré ¡Cállate! ¡No me vuelvas a hablar en la vida! ¡Es que soy gilipollas! ¡Que soy gilipollas! ¡Llevo aquí media hora! Eh... No, no, era este 57 Pues bueno, no pasa nada O sea, a ti te perdono tiempo Y encima yo... No, bro, no sabemos si me has perdonado tiempo Porque tú y yo no hemos fijado el tiempo, así que... Eh... Vale, Nero Chavales, este capítulo está dando vergüenza, eh Coño, que... Por aquí lo puedes, máquina Chavales, cortecitos al final del capítulo Tranquila ¿Te imaginas? Cuando quedan dos minutos volvemos y os contamos ¡Vámonos! Vale, Nero, no hay problema Vamos con... Eh... Tierra Viva Brillo Mágico El cabrón este encima que es full físico, tío Y me revienta por especial Nada, de locos Te ha agarchado, eh Te acaba de... Nada, me ha agarchado muy fuerte, tío Me ha agarchado muy fuerte, brillo mágico Nada, venga, con este me lo cargo fácil Lo bueno es que voy a 120% Voy un poquito más rápido de lo que debería Ya lo sé, cabrón, ya lo sé Es que ahora encima... Bien, crítico Bueno, pero yo voy a tener dinerito para... 10.000 pavitos para... Para pillar algo fresco Para MT este viene muy fresco ¡Un Chelsea de locos! El dinero, 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 dinero Esto me da experiencia Vamos a meter a Hiruki Cuidado, cuidado con la niña Cuidado con la niña Vale, chavales Voy a ir... Vámonos En teoría no lo puedo usar Así que me pongo artículo delante Día soleado Y voy a ir haciendo para huir Cuidado, eh Cuidado que te garcha alguien ¡Piel seca! Perfecto, Chelsea, piel seca y día soleado Vamos por aquí porque creo que nos resaca allá abajo Joder con los manes, hombro Ojalá no te deje huir Hermano, no me deje huir Me hace un chispazo y ya no juego más ¿Cuánto me da? En la vida ¡1500 de experiencias! Hiruki no sube de nivel pero casi dinero a 28 Puta, tío, es que tiene un Kindra y todo Pero que me han dele... Mira... Tu Trippi, tarde ¿Cómo está tu Trippi, Dios? Pobre... Está... Que él me manda a dormir y yo no lo voy a volver a revivir en mi puta vida Porque un Pokémon con un por cuatro Y en este modo todo el mundo te ataca de tipo lucha Pues me parece la verdad bastante... Escúchame... Te sale a ti Trippi salvaje y a mí me sale Ríolus salvaje Esto que es el cachondeito Nada, nada 10.000 pavitos que voy a poner y el próximo día... Full de mango aquí Verdad, claro, no puedes ponértelo los dineros ahora A comprar, ya, tío Pero lo que sí yo puedo es ver el dinero que tengo, comprar una mt tocha ahora Pues sí, si puedes permitirte la hora te lo pones fuera de cámara y ya está En la tienda, ¿no? En la tienda normalmente Sí, claro, en la tienda al lado Ya, 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 a ver, a ver, a ver Eh, joder, 6.000 pavos 6.000, perfecto Soy pobre No, que no he dejado los Pokémon, solamente los he curados y retrasados Eres un grande, Yosu Ahí perdiendo el tiempo Me gusta Me gusta A ver, eh... Vale Eh... Oh, gilipollas No, gilipollas yo, eh, no tú Que tú también Pero bueno, no lo decía por eso Vale, eh, nada, campana alivio Vale, papata está yo, pero no lo puedo usar por los niveles Vamos a dejar papata Descanse en paz, mi Ríolus Joder Vale, Troy Y ahora Y este también va afuera Ahora, vamos a hacer así ¿A quién meto? Cogemos la cinta de gira Voy a meter, voy a meter Nada, voy a meter al, yo que sé Al... Meto al 27, pero subo al 24, eh, al nivel mínimo de los demás ¿Te parece? Vale, bro Eh... Vamos a ponernos 24 los dos como nivel mínimo, ya que estamos, tío Sí, 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 porque si no... Si no... ¡Horra, hermano, qué equipo! ¡Qué mierda de equipo! Un no ibas de locos, eh Un líder danza lluvia No ¿Qué es esta mierda de equipo, bro? Me van a... Me van a... Me van a... Me van a putofunar aquí, eh Ostias, tío Por favor Bro, bro, que me ofreces tú por revivir... Dime Tú cara me deprime Por revivir un par de Pokémon que me ofreces tú Un par, eh Revi... Uh... ¿Sabes lo que te digo? De momento no negocio Negociaré cuando lleguemos al gimnasio, que ahí sí que vamos a necesitar cositas Por favor, si no me... Que me queda mal, no, bro Que tengo un ilumise Je... Que tengo un volvete ahí en el equipo Bueno, oye Un volvete esta de puta madre, ¿no? Vale, a subirlo de nivel Que ya solo que no se hagan un tiempo muy precioso 24, vale, chavales, hemos dicho Venga, adiós Soy yo aquí subiendo Pokémon como un tonto, tío Me puedo comprar cositas de locos Velocidad extrema Para rutar, vaya mierda Prefiero a la de... Uh... Me gusta, tengo prioridad con mucho No, he subido el artículo un nivel con el canal de los raros, bro Que cagada, sin querer Estás... Full borracho, Josu Vale, le voy a quitar su foco Que cagadón, hermano, eh Vale, y velocidad extrema para... Me cago en mis putos muertos, tío, que cagada Escúchame, velocidad extrema, Rivero con enrosque, priori... Pero tenía el artículo al 28 y lo subió al 29, sin querer Eres un grande La he jodido ahí Uf, no sé qué quitarle Me la he jodido ahí, eh, chavales Nada, chavales, eh... Yo es que tengo que prepararme porque es que no puedo ir sin cabeza, tío No puedo ir sin cabeza, bro Ya le he cagado en el artículo Me cago en todos mis remuertos Vámonos No ganamos nada Let's go Este puto gilipollas, ¿no? Vale, le voy a hablar a las gafas este, a ver No me pille Pokémon, no me pille Pokémon, por favor Voy a vender, chavales, voy a vender cosas que no me vale, eh... El real de cobre, Josu ¡No me lo compran, tío! Ja, ja, ja Te imaginas... Voy a vender 999 caramelos raros Ja, ja, ja Pero Josu, pabila, por dios, que estás parado Bro, bro, si es que quiero saber qué cojones venderme, tío Pero es que no me deja vender nada Bro, eh, mira a ver si... Mira, Pepita y trozo de estrella esta Mira, 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 revivir, revivir, revivir ¿Tienes Pepita y trozo de estrella? ¿Qué estás pensando? Revivir, no falta, bro... Ya, bro, ya Está, Pepita y trozo de estrella, es lo que necesitas No lo vi, no lo vi, lo estaba buscando, bro, tranquilo Vale, arena fina... Ya está, ya está, apañado Perfecto, ya no tengo nada más Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Pájaro osado! Pájaro osado, sí, lo sé, pero... Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver A ver, ¿qué le puto puedo poner? Y a qué Pokémon, chaval Yo lo tendría claro, eh Yo lo tendría clarísimo Sí, pájaro osado, no te digo, espérate Sí, pájaro osado y trampa rocas Vale, tenemos aquí... Que me quita, cabrón ¡Chavales! Vamos a por full de Magno James del Team Rocket, 15 minutos Vámonos Vale, chavales, voy a pedir martillazo Martillazo, tío Martillazo pega duro ¡Josu, estás borracho! ¡Es una carrera! ¡Te lo repito! ¡Que ya lo sé, coño! ¡Hostia! ¡Que bastante tengo! ¿Por qué me van a suipear el combate? ¿Pero te has visto los Pokémon? ¿Pero cómo...? ¿Qué quieres cagar con esta mierda? Y tirarte 10 minutos eligiendo MT te va a ayudar Bro, pero es que... Espabila ¿Qué voy a hacer con esto, hermano? Pero si es que no puedo hacer nada con esto, bro Me acabo de comprar martillazo Vale, vamos a ver, Josu Josu ¡No puedo aprender a ninguno el martillazo, hermano! ¡Eres un pringado de loco! Vale, Josu Te dejo revivir a un Pokémon Y yo revivo a otro Así es fácil Eso te lo acepto Así es fácil Hermano, que voy con un Noibat Que voy con... Pues venga ¡Uy va! Florges Primero Pokémon un Florges Me cago en mi puta madre Vale, chavales Sin pensármelo dos veces A la Tiranitar, Tiranitar Cállate Sin pensármelo dos veces aquí Pero... El Florges es un nevada Creo que puedo revivir al en Rosquero o a este, eh Paz mental Me da igual Capa mágica Me da igual Paz mental y carga tóxica de locos Vale, chavales Visto lo visto por aquí Voy a revivir a Firo Vámonos ¿Ok? Revivo a Firo, vale Firo es muy buena, eh Tienes sorpresa para dormir, para retribuir Capa mágica Me la suda de locos Paz mental me voy chetando Dejad que el puto miedo es este Es su IP, eh Coño Carga tóxica Tú sí que estás... Bueno, bueno No me está tocando Me voy a chetar Hermano, le está ahí dejando que es su IP Yo me cago en la puta madre del Magno Nada, no me hace falta tirarle otra Voy a chetarme mientras el granito hace la ropa ¿Y eso es que pierde mucho tiempo? Sí Jugad vosotros y te vivís en este equipo de mierda ¡Hostias! ¡Fuerza Lunar! ¿Qué? ¡Bigote! ¡Bigote! Vámonos Venga, hasta el 12-20 ¿Eso te pasa, bro? Por no comprar martillaz Me ha metido crítico en la cara Sí, bro ¿De un Fuerza Lunar? Ya la hora, coño Venga, tírate para aumentar Estoy a más dos en ataque especial y defensa especial, tío Y me mete crítico de Fuerza Lunar, de verdad Cuidado con Boriche Uy, qué jodido veo esto Vale, vale, vale Qué jodido veo esto Uy, no he cogido la gold ahí Da igual Venga, full de mano Me cago en la puta Vale, ehm Vale, Firo es clave para mí, ¿eh, chavales? Ahí sí Es que... Si hubiese pillado pájaros... Hasta ahí 20 Tengo que estar hasta ahí 20 Tengo que meter a Rivero Juanero Mañana que no se me olvide ponerme los 10.000 pavitos Te olvidarás, confía No, bro, no Los 10.000 pavitos no olvidarás Otra cosa es que me los pase, ¿eh? Venga, va 5, 4, 3, 2, 1 Esto me ha jodido, ¿eh? Vale, Rivero Lo sé Lo sé Vámonos Pongo la bici Vale, Rivero Velocidad extrema Y... Antes de llegarla con nada, chavales Ya que es full de esto Vale, vamos a ver si Firo puede aprender algo así interesante por aquí Guau, es que... Guau, es que aquí a uno se va a cancelar también Nosepass Cuidado al doblego fetón puedo aprenderme, pero... Rompeaura de Nosepass Destello frío polar Cuidado al frío polar Retribución ya lo conoce Danza ya... Uf, full danza ya Uf, danza ya me puede aprender todo, bro Que hijo de perra Voy poniendo danza ya, chavales Guau, especial Para bostearme Te viene de puta madre Que no ibas de bastante rápido Cambia defensa Vale Vale, tiene silbato, eh Tierra viva Tierra viva, no se pase Vale Me ha devuelto la defensa que tenía yo Me ha devuelto la defensa que tenía yo Wilmer va a ser un sweeper, eh Bro, le voy a meter danza ya a todos los Pokémon, por si acaso ¡Pimba! Vale, campo eléctrico va afuera Vale, fuera Tienes represión metal Sí, campo eléctrico, quítaselo yo Quítaselo que te mega buguea Ya, 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 ya Ya ves Masa Cosmic me gusta Put lanza llama ¿Pero qué le quito? ¿Pero qué le quito? Hermano, soy tan retrasado que me he dejado la Choivan y la otra en la... Lo voy a quitar Tierra viva porque distorsión tiene esta En la puta caja del PC Es que las prisas no me gustan a mí, eh Y Spada Santa me sirve para más tarde Además, Tierra viva se lo puede poner en cualquier momento Venga, va Creo que me he dejado la Choivan y la... No, la Choivan la tienes en el equipo Vale, tengo Espada Santa Dale, embargo, no puedo utilizar ese objeto, me da igual ¡Me da igual! Aquí... ¡Vamos, vamos! ¡Espada Santa! ¡Dale, caña! No, la Choivan la tengo aquí Vale, bien Otra más ¡Giga impacto! Jódete Vale, lo aguantamos No, no te dé la tía, bro Vale Está buenísima Esto por aquí, esto por aquí ¡Bien! Buenísima, fuera Maytiana Hostia puta, no le puedo poner la Choivan a este cabrón Vale, Boldor Continuamos Me voy para adentro, me voy para adentro Me voy así, tío ¡Boldor con Mar del Albor! Así, así Mar del Boldor Articuno, danza llama con la S Es que también tiene síntesis, tío Entonces no se la pongo, eh También tiene velocidad extrema ¡Ahí va! Cuidado, eh Voy tirando aquí, eh Hay que cambiar Vale, eh... Necesito artículo para gimnasio, chavales Necesito artículo para gimnasio Vamos con Pulido Vamos con Pulido No, es que tendría que haber jodido más la waifu de... ¡Ay! En el otro combate, tío, venga ¿Bien? Vale, que me saca a mí ¡Un mesprit de primeras, tío! No, si tiene prioridad... ¡Uf! Tengo que cambiarlo, tío ¡Un mesprit de primeras, tío! ¡Un mesprit de primeras, tío! ¡Bien, bien, bien, bien! Nada, no le pego nada Es hacerle dos golpes Arbolero, eh Es arbolero, tío Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Nada, pero si tienes sorpresa y desarme, le matas Ya, ya, ya Deja de llorar No, lloro no, bro No lo mato de un desarme ni de coña, eh Chavales, hay que tirarle antes para dormirlo No lo mato de un desarme ni de coña, eh Golpe bis ¡Es reflejero! No, tío, está poniendo... ¡Bien, bien! ¡Pantallas! ¡Uy va, crítico, tío! Y fallo Me cago en la puta madre Me mete crítico y fallo, tío Golpe bis Me acuerda de estar a dormir, eh ¿No le matas? ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Crítico el último! Eso sí, eso sí importante, eh Desarme... Vale, dos golpes Rivero al nivel 29 Cuidado No le mueve nada, tío Piedra eterna ¿Qué cojones hace con una piedra eterna este Pokémon, bro? Chaval, eh... Aerodactyl No le... Es una mierda, tío Lopardo... No, no es una mierda, no es una mierda, no me jodas Lopardo, eh... Lopardo se va a quedar sin combatir la imaginación No lo mueve nada al Mepri, tío Lopardo cancela la imaginación ¡Geocontrol! Bien, 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 bien A ver si de verdad te jode, eh Uy, 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 uy Full desarmero, tíos Full desarmero, ya está Tumba rocas A gastar el reflejo, a gastar el reflejo mientras duerme Geocontrol al cambio, madre de dios No lo, no lo eso, eh Se despierta, tele... Vale Tonto Como tenga poder pasado o algo así con esta... Espera, cuidado, cuidado Desarme Ahora estamos dos en velocidad A más uno ¡JOYA DE LUZ! Vale, se va el reflejo Desarme Lo aguanta ¡Oh, lo mete! Otra vez más rápido, lo mete el reflejo, tío Hermano, hermano Geocontrol y joya de luz con esta especial ¿Esto qué combo es? Pero si no te ha hecho nada, cabrón Deja de llorar Ya, pero... Pero bueno, tiene que especial Me cago en la puna Diosu, eh... Cancelado Lopardo el Rudigon Perfecto Y ahora Bueno, vamos a tirar de él, vamos a tirar de él este combate Me queda uno A ver, chavales Brecha negra ¡No, lo evita! ¡Lluvia india, hermano! ¡Uh! Eso te dejan cerrado, eh ¡Ay, Franca, que jodido te veo! ¡Tumba rocas! ¡Pimba! ¿Me estás jodiendo, bro? Vale Otro más y fuera Imagen ya está... ¡Hostia, imagen paralizado! ¡Dúrmelo, que son 90 de precisión! La velocidad extrema ¡Ya está! ¡Para tu casa! ¡Me paso a James! Menos mal Claro, cabrón Si mira el equipo que lleva sin los niveles, cabrón Voy yo a full 24 Eres dura de pelar, eh ¿Te imaginas? A mí me suena muy feo eso ¡Venga, va! Let's go James derrotado Vamos, rápido, rápido, rápido Hay que llegar a la siguiente ciudad No puedo cambiar, ¿verdad? No puedo cambiar Iremos con ventaja Vamos con ventaja, va Meteorito Perfecto Chavales, estoy jodido aquí, eh Me cago en mi puta madre, tío Tengo que tirarme una hiper poción a Franca, eh Aquí Uf, 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 uf Ay Pero lo echa que está dormido, ¿no? Y pégale Pero me voy a curar porque se despierta seguro, eh Espérate, tú Buenísimo Nada, ahora ya la retribución te lo haces Si tiene el reflejo encima, tío ¡Hostia, que tiene el reflejo, tú! Hostia, vaya mega combo ¡Vámonos! Vamos a quitarle el objeto que pueda llevar, eh Creo que aquí había algún objeto Es que la retribución no tiene mucho cariño, este Franca no es el cariño que tiene, tío No Es que... Lodo negro, tío Lodo negro encima Espérate Vale, va Ganamos ventaja Desfiladero Estoy jodido, eh, tíos Si no se puede jugar Vale, chavales Se viene Pokémon de la ruta Hay que capturar sí o sí Necesitamos una captura buena Vale Despierta Carga Tóxica Cuidado Vámonos Cuidado con Stab, eh Vale, primero de la ruta y a su... Vale, ya no tengo la lluvia ínea de los huevos ¡Es peón! ¡Me encanta! ¡Joder, hermano! Y se me ha muerto desde un psíquico ¡Me encanta! No puedes, no puedo A ver Please Lluvia ínea me deja atrapado y me matan encima, pa' colmo, eh Uno Me cago en mi estirpe Onda vacío ¡Uh, con prioridad! De locos Chavales, aquí me toca tirar de metaniel, eh Está fresco, está fresco, está fresco Vale, eh, golpe roca Golpe roca no pega nada Es que me toca tirar de metaniel, tío Es que mira los niveles que tengo No, es que tengo nivel 24, bro Vamos Tengo nivel 24 de mierda Bien Otro más, vamos poco a poco Esco metálico ¡Uh! Cuidado, eh Aunque no, en realidad... 24 tengo yo aquí, que mal, eh Nada, para ahí a su IP a su metaniel ¡Es que es un ps, tío! Me atrapa la lluvia ínea, bro ¡Lluvia ínea! A ver ¡Uh! Pero es que me deja atrapado y me lo voy a perder para el gimnasio ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Así es, Josu! ¡Ultrabola! ¡Vamos, espeon! Voy abriendo el Instagram Nada, chavales, eh... A su IP a con Articuno Para coger a este cabrón Y hacerme un equipo de cara... Me va a tocar más pinga, eh Este va a tener radio captura bajísimo, tío Me cago en la puta Eh... Estoy jodido aquí Estoy jodido aquí, eh Nada, tengo que su IP a, chavales Hay que su IP a con Articuno Y no pasarlo del 30, eh Del 30 no puede pasar este cabrón No puede pasar del 30 Uno Dos O sea, me toca este ahora, eh Cuidado ¡Uy, cómo pega ya! Girafari Cuidado Y no me dejan de momento Nada, ultrabola Es lo que hay Por favor Voy mirándolo en Instagram, por favor Vente conmigo este Paso dimensional, what the fuck Haces tú con eso, amigo Dos vueltas, tío No se atrapa, eh Danza llama, me da igual, me da igual Danza llama, danza llama, danza llama Lo voy a su IP a, voy a su IP a No me queda otra cosa No se atrapa, tío Vais loco, cabrón Por favor, por favor, por favor Tiene síntesis tan bien como yo Bueno, me da igual Aprovecho para curarme y a la rompera ¡No! ¡Tres vueltas! Joder, cerdo Venga, adiós Tres vueltas Es que decías vas a 120%, tío Yo a 110 Sí, pero no me quedan ultra bolas No se atrapa Este es jodidísimo Bien No se atrapa Voy a perder todas las... No, rompería Para, para, para ¡Uh! Crítico A ver si te mata, de verdad Danza llama Deja en su paz Voy a tener que matarlo y perder medio minuto, tío Voy a tener que matarlo y perder medio minuto, tío Último Voy a tener que matarlo y perder medio minuto, chavales Me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo Si me quedas sin Pokébales me quedas sin Pokébales Con una oscura, ¿qué dices, loco? Vale Me tengo que quedar quieto hasta ahí 20 Chavales, voy a... No, tengo... Hasta ahí 50 Tiene escudo real, el Beautifly, ¿qué dices, bro? Buena, buena, buena Este Beautifly, tío Hasta las 2.50 quieto Nada, nada, nada Perfecto, 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 perfecto Perfecto Yo voy a sweepar, chavales Swepear, me voy para abajo corriendo Menos mal que es un Pokémon que nos dan una sacración de experiencia de momento Joder Pero... 30, eh Cuidado Esto se va directo al PC, chavales, con los súbditos Un Pinsir, vale, vale Tanza Llama me lo bajo Venga, 6 segundos, aguanta Tanza Llama me lo bajo Ahí está Un PS, Banda Focus Tanza Llama me lo bajo No, 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 ya me joderé que tuviese una Banda Focus en este Pokémon, tío Vale Me he cagado, pero... A mamarla Cabrón, vale, tengo que bajar sin que me pille nadie, por favor Si me pille alguien estoy muerto Venga, man, no flash Vamos, 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 vamos Cuidado, cuidado Vale, ahora ¡Corre! Hijo de puta, seguro que a mí me garcha, eh A mí me enganchan, seguro Por favor que no me garchen Mierda Oh, oh, cuidado Al meteorito, suelta lo ya ¡No, locos! Cabrón Llego a la vacalda Dos hiperpociones por tienda Ahí está Y por qué vas Vale, chavales, 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 chavales Aquí, aquí hay algo importante, eh Es una MT que la he visto antes, ¿qué es? ¡Qué miedo de mierda! ¡Bien! Uy, no la había visto yo esa ¡Colega! No, no voy a subir a cogerla No voy a subir a cogerla, me la suda Ya la cogeré... No lo sé No sé cuándo Me puede valer, pero sí que me va a valer Lo que me va a valer es verga, tío Hay que dejar a Bleeder Y capturar en la ruta de arriba Voy a probar a ver qué me sale de segundo de ruta Voy a poner delantal Bleeder que está muerto Y este men aquí Pokémon de ruta que me toca el primero sí o sí Primero obligatorio, eh Si no te comes el castigo como yo Ya Vámonos Desfiladero Y no pillas ningún entrenador, ¿sabes qué es lo más...? Queda un minuto, queda un minuto, queda un minuto Queda un minuto, queda un minuto Venga, chale, voy a hacer lo de Pokémon de ruta cuanto antes y a correr ¡No! No puedo acceder a la ruta, me cago en mi puta madre ¡Bro! ¿Por qué me salen estas mierdas? ¿Un Espeon con este? ¿Qué te ha salido? ¿Me vas a comprar un Espeon con esto, tío? De locos Una pepita me gusta Pero solo me quedan 4 Super Bowls Pero bro, ¿qué? ¿Cómo que 4 Super Bowls? ¿No tengo más? ¿De locos? ¿Vas bien? Para un Whittle te sobra Vámonos Yo subo para arriba ¡Ecapa! ¡Tiene rato! ¡Espitra! 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 ¡Y justo medio minuto! ¡A chuparla! Un Whittle complejo de puto Electrode Bueno, aprovecho para ir guardando la partida Como tengo que tirar por aquí, voy a intentar coger la MT Vale, Josu, voy a hacer una cosa ¿Qué? Ya que tenía yo aquí el tema de lo de la MT y todo esto O sea, lo de... Se acaba el tiempo, pero como me quedaba un minuto del anterior Me dejas coger la MT y ya está La MT sí, te la dejo coger Buenísima ¿Qué tal? Ya puedes ir despidiendo tranquilamente el episodio ¡Colmillo! Jodinho, me gusta Que le den por el culo al episodio, chavales Nos vemos el próximo día Con más Ha sido súper productivo por tu parte, eh Yo te he visto muy bien hoy, Dios Seguidnos en Instagram Seguidnos en Twitter Seguidnos en Facebook En Twitch El episodio del Morada Donde solemos hacer muchos directos Y espero ahí tener un poquito de más suerte De la que estoy teniendo hoy Con esta mierda Algo que decir Maravilloso Sabrón Nada, que estoy muy feliz Porque La verdad es que he perdido un espion y me ha jodido Porque además tenía onda vacío Pero Me queda un segundo bocadón de ruta Vamos con un poco de ventaja Y se viene ¡Que yo puedo revivir a uno! Sí, porque yo he revivido al Firo, perro Así que para el próximo capítulo Reviviremos Iremos a por la cuarta medalla Así que se viene capitulón Gracias a todos y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga!